En los últimos 75 años desde la fundación de la República Popular China, el país ha logrado un avance muy rápidamente, creando milagros de desarrollo en diversos campos. Los logros de desarrollo de China han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y han sido un ejemplo para el resto del mundo. Especialmente en la última década, China se ha convertido en el motor del desarrollo mundial. Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, su desarrollo sigue avanzando. China comparte la experiencia en gobernanza con otros países y contribuye mucho al desarrollo mundial. En especial, la serie de iniciativas globales presentadas por el presidente Xi Jinping no solo han impulsado el desarrollo del país, sino que también han promovido el progreso común de la sociedad humana.